Hola a todos y todas, por fin estoy aquí con mi familia y mi sobrina Lice. Hoy Pepita nos va a hablar del otoño, pero por suerte aquí en mi isla queda un poquito de verano. Os dejamos con Pepita y os enviamos un besito. ¡Chao! Hola a todos y todas, una semana más de Cuentos con Calma. Esta semana os traemos el cuento del otoño. El señor otoño ya ha llegado por esta parte del mundo. ¿Y qué es lo que hace? Pues con su varita mágica sacude los árboles, pero no los toca, solamente le sopla con viento. El suelo sopla fuerte y los árboles de hoja caduca cambian sus hojas de color y se van cayendo al suelo. Allí cuando se caen al suelo pasan cosas. ¿Queréis descubrir qué cosas son? Pues os lo vamos a contar con este cuento que se llama El Hombre Hoja. Lice Man, muy atentos y muy atentas porque vais a descubrir un montón de cosas en este cuadro. Os dejo con la canción y pasamos a escuchar el cuento. Que todos los niños estén muy atentos, que el cuento de hoy ya va a comenzar. Que todos los niños estén muy atentas. Las cinco consignas vamos a escuchar. Los ojos abiertos. Las orejas también. Las manos muy quietas. Junto con los pies. La boca sellada. Y para preguntar, al final del cuento tienes que esperar. Hasta ahora. El Hombre Hoja. Escrito por Luis Erler. Esto parece un herbario. Un montón de hojas. De muchos tipos de árboles. De diferentes colores y tamaños. El Hombre Hoja solía vivir cerca de mí. En una pila de hojas. Pero ayer, el viento voló al Hombre Hoja muy lejos de aquí. Y no dejó sus planes de viaje. La última vez que lo vi, había volado sobre los campos que estaban llenos de gallos y gallinas. Estaba más allá del pantano. Estaba donde estaban los patos y los gansos. Es que el Hombre Hoja va donde el viento le lleva. Voló sobre los campos que estaban llenos de calabazas y calabacines de invierno. También sobrevoló el lugar donde estaba un pavo. Y también había campos llenos de patatas, zanahorias y coles plantadas en hileras. Después, ya no lo pude ver. El Hombre Hoja voló fuera del alcance de mi vista. Está amontonándose por encima de los campos de frutales. O quizás sobre prados y praderas. También sobrevoló donde las observadoras vacas. Es que el Hombre Hoja va donde el viento le lleva. Quizás también el Hombre Hoja está sobrevolando un lago mecido por su brisa. O volando a lo largo del curso de un río. O siguiendo mariposas que vuelan al sur. Es que el Hombre Hoja vuela donde el viento le lleva. Incluso puede estar viajando hacia el norte. Sobrevolando un montón de campos de hojas como él. O sobrevolando montañas junto con una bandada de pájaros. Cuando el Hombre Hoja mide hacia abajo, hacia la tierra. Quizás se sienta solo. Buscará una casa. Yo lo que sé es que solo el viento sabe a qué tierras lejanas le llevará. Así que escucha atentamente las ráfagas de hojas. A lo mejor te encuentras al Hombre Hoja en una pila de hojas cerca de tu casa. Deseando irse contigo. Y colorín colorado, el cuento del Hombre Hoja se ha terminado. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido el Hombre Hoja? Ya sabéis a dónde vuelan las hojas cuando caen de los árboles. Oye, y aunque no en todos los países hay otoño, cuando caen las hojas de los árboles, seguro que podéis recoger unas pocas que hayan caído por otras circunstancias. ¿Sabéis para qué? Pues para construir vuestro propio Hombre Hoja, Mujer Hoja, Gallo Hoja, Casa Hoja. Podéis hacer una composición con hojas que recojáis. Acordaros de no dañar a los árboles. No las podemos arrancar. Porque si le arrancas una hoja a un árbol es como si a nosotros nos arrancan un cabello. ¡Aú! ¡Eso duele! Así que os animo a que hagáis... Mirad, voy a buscar una de las ilustraciones. Por ejemplo, los gallos. ¿Veis? Con las hojas. Bueno, pues os animamos a que hagáis vuestra composición de hojas. Y nos haría mucha ilusión que nos mandarais una foto. Una foto con vuestra composición de hojas. Y ya, nos despedimos con una canción sobre el otoño que dice... Las hojas caen, caen. Las hojas caen, caen. Rojo, naranja, amarillo y verde. Las hojas caen, caen. ¡Chao!